Música Muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Muy buenas a todos Bueno y aquí estoy de nuevo, lo primero disculparme porque he tenido una neumonía Lo cual me ha apartado durante una temporadita del canal Y a mayor es cuando me he recuperado y pues he tenido un pequeño problema con internet Pero bueno, ya os lo explicaré más adelante Lo primero, ayer preguntaba por Twitter que queríais ver hoy Y habéis coincidido en que queríais ver The In Light Así que aquí estamos, vamos a echarnos una partidita de The In Light Lo que voy a hacer es toda la campaña de The In Light la voy a grabar Así que empezamos con el juego La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace dos meses Tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran Hasta que hayan desarrollado una cura El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad? Como asegura el SAI Y si los SAI, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad Con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara Bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio Los días de Harran están contados Que es Resident Evil esto, ¿no? No sé Vamos, yo acabo de venirseme con esta musiquita y todo Vaya, no sé Igual que las películas de Resident Evil No sé si las visteis Pero vamos, a mí me pareció completamente idéntico Bueno, pues os decía, mientras que empieza Eso, he tenido una neumonía Lo cual me ha apartado del canal durante una temporada Y luego, pues, Robafone Porque no se le puede llamar de otra manera Me la ha jugado Me la ha jugado muy de mala manera Y me he quedado sin internet Durante una semana entera Por culpa de que me cortaron la línea anterior Mientras que me enganchaban la nueva Me dejaron sin servicio Encima, cuando me la engancharon Tenía un problema de ping 800 milisegundos de ping Bueno, eso ya os lo contaré en otro momento Vamos a jugar la partida Procuraré callarme cuando Estén hablando Kadir Suleiman Político local contratado para mantener el orden Tras el estallido del virus Vale, el objetivo es el Suleiman este El hermano Que utilizó para negociar con el SAI Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo Información del sujeto El expediente robado Sautas en 100 segundos Sintetizador incompleto de una cura para el virus Si se implementa en su estado actual La sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas Hay que recuperarlo Más información Dos principales facciones Vale Ok, vale Pues esto me suena mucho a A Umbrella, ¿no? Me suena muchísimo Además No sé Los simbolitos y tal De momento me está sonando muchísimo Vale Muy bien Tato quemado Te he hecho una mierda Muy bien, chaval Ya, nada más empezar Ya te enganchas aquí Suéltate, coño ¡Ay, la hostia! De morros ¡Venga! Ya te dije que no era un paracaídas de suministros Me cojo el 10 Vale, ala Venga ¡Vaya! Vaya paliza Nada más llegar Atrás Atrás No, no, no Pero no me dejéis aquí Me cago en vuestra puta madre ¡Levántate! ¡Vamos! Tomad por culo ya En la primera escena Me muerden ya Vamos Tenemos que irnos Vaya tela Vamos compañero Gracias compañero ¡Ay, madre! Menos mal Que aún hay buena gente en el mundo ¡Corres coño! Tía ¿Yo por qué no me levanto? ¡No, no, no! ¡Compañero, compañero! ¡Compañero! Tía, que se lo carga ¡Compañero! ¡No! ¡Vamos! ¡No es el único amigo que tenía ¡Corre! ¡Corre, hija puta! ¡No, no! ¡Madre, tío! ¡Qué nervioso me está poniendo esto! ¡Torre! ¡Ah! ¡Aquí Jade! ¡Preparad la enfermería! ¡Hay uno con una herida en la cabeza! ¡Y un mordisco en el brazo! ¡Mierda! ¿Amir está herido? ¡No! ¡Amir! ¡La has pichado! ¡La has pichado! ¡Pero yo va a alguien que quizás sobreviva! ¡De los nuestros! ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! ¡Madre, chaval! Nada más llega la que me ha caído Bueno Pues a ver ¿Para dónde me llevan? Supongo que me llevarán Para el cuartel general Bueno, 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 bueno Vale Empieza movidito Me sigue recordando Bastante Resident Evil La verdad es que No sé No sé qué opináis Podéis dejármelo por los comentarios Voy a Voy a hacer La campaña completa La voy a subir Día sí, día no Día sí, día no Alternaré un poquito con Evolve Con Call of Duty Y las series que ya tenía Programadas anteriormente Como Ponte al Día en 5 minutos Que recuperaré este viernes ¿Vale? Vale, vamos para adelante A ver qué dicen por aquí Ah, no, niños Ha parpadeado ¿Qué? Ha parpadeado Ha vuelto a parpadear Ah Eso es un zombie Soy ¡Soy un zombie! ¡Escapad, hijos de puta! Ahora, en serio No seré un zombie, ¿no, tío? Hostia Ah, no, vale, vale Vale, vale De momento soy persona De momento Mierda Mi cabeza LOL ¿Qué hay por aquí? Mira Evil Evil Hans 3 Esto que es Rambo, ¿no? Es el Rambo aquí de Dying Light Vaya tela Activar Tan, 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 chen, 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 chen No vaya a ser que te la cumpla La cancióncita y me la lié Siete segunditos Los tengo Una lavadora A ver qué hay por aquí Hola amigo 3 días Sí, sí, vamos Me falta la sombrilla Vale Vamos, el paraíso ¿Cómo que 31 es mi número? Tu número Eres el infectado número 31 Yo soy la 18 Aquí se cuenta todo Qué fea eres, coño Un infectado nuevo Un corredor menos Un corredor menos ¿Y por qué? Si yo corro perfectamente Ah, no, no, corro, no corro Mira este, cómo se echa la siesta Le falta la sombrilla y el cuba libre ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde está la habitación 190? Arriba Joder, macho Está mala hostia Este, yo no he sido el que El que se ha cargado a vuestro colega Estoy buscando al jefe Está aquí Ah, eres 31 Pasa Hostia, macho Vaya colocón que llevas, ¿no? ¡Hijo puta! ¡Nos vamos! Bien ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Nada O sea, no me van a dar nada Para protegerme Ni nada Ahí está el chaval ¿Qué es esto? What, what the fuck Vale, vamos para allí Hostia ¿Qué es una puerta, tú? Oye, estoy buscando Hostia, macho ¿Ves el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema conmigo? Bueno No Querías hablar conmigo Así me gusta ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en Una especie de... Lo llamamos la torre Brecken y sus corredores Lo pillaron hace un par de meses Y estamos aquí Desde entonces A ver si te vas a caer Y luego me echa la culpa a mí Bien Porque si no fuera por ella Ya estarías mordisqueando a alguien Por cierto Tu antecina quedó hecha polvo Tu radio fue lo único que Jade Logró salvar ¿Me la puedes devolver? Por favor Me parece que yo la necesito más que tú Tío, de verdad Te aseguro que no Está en mi radio, coño ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú ¿Te quedas con la antecina de otra persona Y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces He perdido el contacto con uno de los nuestros Por la mierda de radios que tenemos ¿Vos cómprate una nueva? Hazme un favor No quiero volver a verte ni a ti Ni a tu querida radio Así que vete a otro sitio A hacer algo útil En la torre no queremos ni capullos ni vagos Eh, oye No es justo No soy vago Es que, oye Jefe No soy vago, coño No puedo el que te ha hablado Está en el piso 13 Pero es como si estuviera encerrado en una mina Vuelve más tarde En el piso 13 Yo no soy el jefe Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim Braken es quien manda aquí Braken Vale Vamos a buscar a Braken Ah, ve a la habitación No soy vago No soy vago Nunca que te rodee Adiós Vale No tengo nada para piquear Para dropear o algo No sé Me gustaría tener lugar Que colgado Madre ¿Y tú qué? Tú nada Tampoco ¿A dónde crees que vas? Al piso 13 A buscar unas cosas para Rahim Al 13 Al 13 Te toca hacer el trabajo sucio ¿Para dónde coño me ha mandado? Arrimar el hombro, ¿verdad? A ver para dónde me ha mandado el hijoputa este Mira si tienen, tienen ascensor y todo Qué nivel Qué nivel, hijo Vale, vale Dios ¿Cuánta gente ha muerto aquí? No sé ¿Me lo preguntas a mí? Que acabo de encender el juego Habla Creina Hace 70 horas que esperamos el informe ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio No te preocupes No me han descubierto Aún no he establecido contacto con la torre Ni he confirmado la identidad ¿Qué? 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 ¡Ah, lol! Asco de tío Loco ¡Joputa! ¡Joder! ¿Estás bien? Me he cortado el brazo Intentando escapar de él Dios ¿Tenías que matarlo? ¡No! ¡Si te parece lo de jodido! ¡Era mi hermano ¡Joder! ¡Por eso vine aquí! ¡A madre que me pareo! Voy a pedir ayuda Regim Aquí Crein Estoy en el piso 13 Oye Tu amigo está muy jodido Se ha encontrado con un zombie No, mierda 31 ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis ¿Estáis a salvo ahí? Cinta americana Cinta americana Vale, ¿y qué hago, tío? Tú No te muevas Lena estará aquí enseguida Gasas Tienes que encontrar gasas 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 y alcohol Combínalo Detendrá la hemorragia Gasas y alcohol Vale Tú cálmate Así que sí Ahora vuelvo Gasas y alcohol Gasas y alcohol Vamos allá A ver qué hay aquí Un cable eléctrico Madre mía Gasas y alcohol Y eso Supongo que un botiquín Ah, mira aquí Ah, no Aquí hay cinta americana Que pulse ¡Ah, mira! Coño Una nevera Aquí puede haber alcohol, ¿no? Ahí estamos Vale Vale, me faltan Las gasas Aquí puedo Entrar No, ahí no me deja Entrar Bueno, no he visto Ningún vídeo De De este juego Porque me quería Llevar La sorpresa Absoluta Eh, lo tengo Desde el día Del lanzamiento Lo que pasa Es que, bueno Por el problema Que ya os he comentado Cinta americana No he podido No he podido grabar Y como no podía grabar Pues tampoco Quería Eh, jugar Porque Quería grabar Directamente al mismo tiempo Que juego Para que tengáis Todas mis reacciones Completamente Mira, un botiquín Aquí tiene que haber gasas Ahí estamos Bien Esto es todo lo que Mark quería Vamos a probar esto Puedes crear un objeto nuevo Vale Inventario Tienes que crear el botiquín Antes de irte Inventario Bueno Que sí, que sí Que lo creo Pues eso Quería Vale Inventario Cabre eléctrico Cinta americana Y botiquín Misiones Diseños Habilidades Que supongo que irás Después consiguiendo Con el tiempo Y el mapa Que de momento No está disponible Pues quería Eso Que fuera Completamente una sorpresa De todas mis reacciones En el juego Y por eso No No he jugado Así que Lo tengo completamente a cero La gente que haya visto Vídeos por ahí De Dejin Light Probablemente Pues esto Le resulte un poquito Aburrido Porque ya lo vio De otras personas Que lo han jugado O yo que sé Cualquier cosita Yo Lo que voy a hacer Es la campaña completa Así que Bueno Pues Si ahora mismo Esto ya lo visteis Una latita Y todo eso Pues os esperáis Si queréis A los capítulos Que no hayáis visto O la parte de la campaña Que no hayáis visto Vamos Como vosotros Veáis Eso ya Vosotros lo decidís Vosotros sois los que decidís Lo que queréis ver Y cuando lo queréis ver Yo ya os digo Que voy a subir Día si día no Habrá alguna vez Que suba dos días seguidos Y cosas así Hasta que termine la campaña Bueno Voy con el botiquín Ajunto el colega este ¿No? Se me va a desangrar El colega Vale Ahí estamos Eso tiene mala pinta ¿Eh colega? La 6 menos 20 Te ponía el reloj Dejame ver Gasas y alcohol ¿Eh? Rudimentario Pero funcionará Soy una Soy un hacha tía Soy un hacha Joder Bueno Gracias Ya me ocupo yo de él Bueno Pues si tú lo dices Me piro Bien hecho 31 Vas a ver Lo dudabas ¿Qué pasa colega? Hombre Lo pasado pasado está Solo quiero devolveros Lo que habéis hecho por mí Genial Ven a verme Y hablaremos De lo que puedes hacer Tengo una linterna Y nada más ¿Dónde va mi palo? Ah, ahí está mi palo Ahí está mi palo Yo quiero mi palo ¡Un palo! Yo quiero mi palo Vale Bien, ven a ver Me dijo No ¿Por dónde estaba? Por ahí no Estaba por aquí En el cuartel general Estaba Esto se ha movido ¿No? El pavo este No estaba en aquella Se juraría que sí Que este pavo Que estaba en la otra En la otra En la otra puerta Sentado Soy yo O estaba más para atrás Ah, no Estaba más para atrás Estaba aquí sentado El pollo este Estaba aquí sentado La subida de las escaleras Sí Y aquí está el colega El jovencete Que es El escorpión de Jaden ¡Viva la virgen! Ay, ¿por qué me cierras la puerta, mongolo? Bueno, eso ya está ¡Qué mala cara! ¿Qué más tienes para mí? Espera Déjame pensar Rahim ¡Coño, jale! ¡Ah, es su hermana! Sobre todo ahora que Amir ha muerto Eres Jade, ¿verdad? Sí Quería darte las gracias Por lo que hiciste por mí Y lamento mucho tu pérdida Os debo la vida a Amir y a ti Sí Nos la debes ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate Sin explosivos, Rahim Pues vale ¿Lo has escuchado? Yo no tengo nada más que decirte ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate He dejado ropa nueva en tu habitación Es la 194 ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken Llámame cuando te hayas cambiado Joder, macho Tengo que ir a cambiarme ahora Tengo que buscar mi habitación Madre, que te parió, hijo de puta Puede que mi habitación Este es workshop Vale, ahí nada Wards Eh... Colega Nada, nada, nada Aquí ni Dios O sea, todo Dios pasa de mí No quiere saber nada Madre mía ¿Está aquí la ropa o qué? Al hijo del jugador Al hijo Le llaman Madre mía Vaya tela Este es tu hijo del jugador Aquí podrás cambiarte ropa Almacenar cualquier objeto Vale Más atuendos Vale Ropa limpia Ok No puedo hacer nada ¿No puedo hacer nada o qué? Almacenamiento Componente Esto todo No sé si dejarlo Si llevarlo conmigo De momento lo voy a llevar Regime Ya estoy listo ¿Dónde está Breken? No tan rápido Si quieres quedarte aquí Tenemos que saber si estás preparado Mueve el culo y ve al gimnasio ¿El gimnasio? ¿De qué estás hablando? Está en el último piso Un poquito más arriba Joder macho Vaya montón de vueltas Que me están haciendo dar Los hijos de puta estos ¿Qué pasa tío? No nos van a dejar Utilizar el puto ascensor Ahora para ir al último piso O sea Para ir al 13 me dejan Y para ir al último piso No me dejan Cuarteles No hay nada por ahí Yo lo quiero saber Pero cuéntalo Madre que te parió Me quedo sin saber Lo que le dice la abuela al zombie Estoy fumando ahí un pito La azotea ¡Lol! Madre mía ¡Parkour! ¡Ah! Me mola Me mola Vamos a ver Coño Ahí estamos ¿Y tengo que subir por aquí? ¿Estás de coña tío? Es que nunca te había subido a una grúa No Si En la vida real Me he subido a una grúa De estas Para arreglar el motor de arriba Pero Tengo un juego ¿No? La verdad Guapa Que cuadro más guapo Te gastas Hijo de mi vida Bienvenido al gimnasio Antes de nada Tienes que aprender a correr ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo ¿En serio me lo dices? ¿Estás loco? Me voy a matar No seas quejica Pero ¿Me estás hablando en serio? Fíjate ¡Ah, Dios! ¡Rahim! Dios No te muevas Voy por ayuda Que no Que te estaba vacilando ¡Hijo de puta! Madre que te parió Hijo de puta ¿No tienes sentido del humor? Venga Mueve el culo y baja Este chico está loco Está como una puta cabra ¡Woooh! ¡Joder! ¡Joder! Menudo subidón, eh Ha sido divertido, sí No te emociones tanto Que aún hay más Para sobrevivir en la calle Tienes que aprovechar el terreno La mayoría de zombies trepan fatal Cuanto más complicado sea el terreno Mejor para ti Te he preparado algunas situaciones típicas A ver cómo se te dan Pero espérame, coño Hijo de puta ¿Dónde estás? A veces es mejor pasar a gatas Por pasadizos bajos A los zombies les costará seguirte Voy Voy LOL Epa ¡Epa para arriba! Procura no frenar cuando corras En la calle, si te paras Lo más seguro es que mueras Sí, vale ¿Y para dónde tiro, tío? Ah, vale Joder ¡Lol! Vaya bofetón Vale, y ahora ¿Para dónde coño voy? Tío ¿Para dónde coño voy? Por ahí para arriba Me dice ¿Para qué salto entonces? Si tengo que ir para aquí para arriba Para aquí, para aquí Ah, vale Coño Anda Súbete a ese andamio Y no te caigas Porque te aseguro que no hay red Mi favorito Agárrate como un gato Y arriba con fuerza No sobrevivirás ni 10 minutos Si no sabes hacerlo Vale Soy un hacha, chaval Soy un hacha Bien hecho ¡Lol! Vale Ahora, la verdadera prueba Vuelve a la grúa Y usa todo lo que puedas Mientras corres Vale Vamos para allá Corre como el viento ¡Corre, Forrest! ¡Corre! Vale, y ahora ¿Para dónde coño tiro? ¿Para allí? No ¿En serio, tío? A ver De ahí Vale, salto para aquí Ok Vale Vale, de ahí Salto para ahí De ahí para el otro lado Vale Supongo que de aquí Tendré que saltar para atrás Muy bien Paso por aquí 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 Lo sabía, chaval Soy una máquina Lo más parecido Es el atletismo Que hacía en el instituto Pues eres un puto prodigio Nunca había visto nada igual Lo sé, chaval Lo sé, chaval Mantén el revés Para agarrarte a un borde Bueno, eso ya me lo explicaste antes ¿Qué? ¡Lol! ¿Qué me está pasando? ¡Lol, lol, 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 lol! Craig Dime algo ¿Qué pasa? Algo Ha ido mal Rahim ¿Qué me ha pasado? Mierda Creo que has tenido Tu primer ataque Vuelve aquí A tomar por culo Y me mata Así Porque le sale De los cojones Me cago en la puta Y me mata Porque le sale De los cojones Y me quita 12 puntos De supervivencia De ese A ver ¿Qué culpa Tengo yo, tío? Cago en la puta Bueno Yopa Vale ¿Y por dónde Tengo que ir? Por aquí Por aquí Y por aquí ¿Para dónde coño Tengo que ir, tío? Ah, vale Que estás ahí Cojones Pues ya iba a subir Otros para arriba Rahim ¿Qué coño ¿Qué coño ha sido eso? No me estaré Transformando Espero que no Los ataques Te recuerdan Que estás infectado Pero es mejor Que vayas a ver Al doctor Cere Para que te examine Seguramente te dé Un poco de anticipo Antes de ir a ver The Wolf Call of Duty Y muchos más Pues solo tenéis que darle Al botón de suscribirse Y hasta otra compañeros ¡Dale like! ¡Dale like!